que es la que lleva la corona mañana, es la entrega de nuestro premio, así que de antemano muchísimas gracias, todos estuvimos sensacionales y les agradezco, pero siempre hay una agradable y esta noche no se nos vaya nadie, ahí quédense por favor, vamos a tomar la foto, también con Yahaira, Yahaira, ustedes saben que siempre, así que esta noche, así que mañana en la gran celebración, las que quieran venir mañana, bueno tú tienes que venir, pero las que quieran venir mañana a dar el show, les recuerdo que mañana es un acontecimiento grandísimo, pero la señora Romina viene, y por supuesto, cualquiera de ustedes mañana aquí tiene que venir, si quieren venir, vengan cualquiera de todos ustedes hasta nuestra reina, porque mañana celebramos que se fue chingar a su madre aquí, mañana lo celebramos a lo grande, así que mañana, no, 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 no.